Buenas, yo soy Matt Keelan, soy partner en Twitch y hoy quiero enseñarles cómo pueden empezar su carrera de streamer sin tener una PC gamer, sin tener micrófono, sin tener cualquier equipo que ustedes piensan que necesitan tener utilizando sólo una cosa que probablemente tienen en la mano en este momento. Bueno, primero que todo quiero dejar una cosa clara, lo cual es no van a poder streamar juegos con este método, no van a poder hacer video reacciones, no van a poder hacer muchas de las cosas que los cuales probablemente quieren hacer y yo entiendo, pero lo más importante es empezar en la plataforma y empezar a crecer y crear su comunidad. Con este método van a poder hacer más que todo bajo la categoría Just Chatting, que es en otras palabras, IRL, hablar con su comunidad, que te conozcan más y empezar a crecer en la plataforma. Antes no se podía crecer en la plataforma a menos que usted tuviera buena conexión de internet, si se tuviera una PC buena, etc. Pero gracias a las actualizaciones en varias aplicaciones, ya se puede. Primero que todo, para empezar a streamear en la plataforma, ustedes sólo van a necesitar una cosa que probablemente lo tienen en las manos en este momento. Eso es un celular. Casi que todos hoy en día tienen celulares y gracias a aplicaciones que han creado, se puede empezar a aprender stream en Twitch con sólo tener el celular. Hay dos principales aplicaciones. Uno es la misma aplicación de Twitch y la segunda es una aplicación que personalmente uso cuando estoy haciendo streams y IRL, o sea, fuera de mi casa, etc., cual se llama Streamlabs. Primero tenemos la aplicación de Twitch. La misma aplicación de Twitch tiene la habilidad para aprender streams. Lo único que tiene que tener es claramente la cuenta de Twitch y ustedes pueden aprender o compartiendo su pantalla, jugando juegos móviles, lo cual no se te va a dar la cara, pero sí te va a escuchar el micrófono y van a poder ver algún juego móvil. Pero estoy casi seguro que no muchas personas van a querer streamear juegos móviles ya que no tienen cámara, no pueden interactuar tanto con su comunidad, etc. También en la aplicación de Twitch se puede aprender un stream IRL, o sea, Just Chatting o fuera de sus casas. Con esa parte de la aplicación de IRL pueden ver el chat a un lado y pueden ver más que todo lo que están hablando puede interactuar con su comunidad y tiene varios settings de calidad, etc., que pueden ir cambiando. Lo que no tiene la aplicación de Twitch, que sí tiene la aplicación de Streamlabs, es la habilidad de tener alertas, de tener overlays. Overlays son gráficos, imágenes, etc., que se ponen por encima del stream, como cuadros, como ustedes ven. Voy a poner un ejemplo acá en la pantalla donde ustedes ven como un cuadro alrededor de la cámara de alguien mientras están jugando. Eso es un overlay. La aplicación de Simlabs tiene varias opciones, donde se puede hasta cambiar la calidad del stream, o sea, el bitrate. Pueden cambiar la calidad del stream de 720 a 1080. Pueden cambiar la calidad del audio. Tienen varias opciones para que usted pueda ajustar la aplicación a lo que es su celular, porque hay ciertos celulares que no dan para tanto. Ahora, probablemente van a estar pensando, pero yo no tengo muy buena conexión de internet en mi casa. Y eso es algo que muchas personas malentienden a la hora de streamear. Piensan que necesitan una velocidad de subida exageradamente alta para poder streamear, pero no es así. La velocidad de subida que usted tenga de su internet, sí es equivalente a la calidad que puede tener su stream, pero en realidad solo utilizas un porcentaje. Hay streams con 2500 de bitrate, que tienen una calidad increíblemente buena. Y hay streams que tienen hasta más bitrate, pero no se ven tan buenas. Más que todo lo que importa es la resolución base que le pongas al stream y puedes dejar el bitrate en 2500 a como sale en la aplicación. Ya con eso, usted va a poder streamear, aunque teniendo 2 megas de subida de internet, lo cual es un número exageradamente bajo de hoy en día, en el 2021. Pero igual es una velocidad que probablemente puede que alguno de ustedes tengan. Así que con solo tener eso, el número del bitrate más bajo que el número que usted tiene de subida. O sea, si usted tiene subida 5 megas, usted puede poner su bitrate en 2500. Si usted tiene 10 megas, usted puede subir el bitrate si quiere, es hasta 4000. Aparte de eso, voy a dejar aquí en la pantalla algunas grabaciones que estoy haciendo yo con la misma aplicación para que ustedes vean como los settings, cómo se ve la aplicación en sí y se puede hasta cambiar alertas. No me voy a meter muy a profundidad de cómo cambiar alertas, cómo agregar overlays en la aplicación, ya que hasta se puede complicar y todavía, si le estoy muy honesto, está un poco bogeado. Las aplicaciones de este tipo son generalmente muy nuevas. Todavía están haciendo actualizaciones a cada rato. Lo que sí quiero avisar es que la aplicación de Streamlabs tiene una versión gratis y tiene la versión Prime. La versión Prime, la única diferencia a final de cuentas es que tiene una protección de caída que realmente yo no he utilizado ni siquiera. Y eso que yo utilizo bastante cuando estoy estremeando fuera de mi casa. Y por el otro lado, tiene un watermark. Un watermark es literalmente aquí aparecería el logo de Streamlabs. Por rato se pone más opaco, por rato se pone más transparente. Ese watermark siempre va a estar ahí a menos que pagues Streamlabs Prime, que es una mensualidad. Pero si es para empezar a estremear, estoy muy seguro que nadie le va a importar que haya un loguito de Streamlabs en la esquina de su stream. Entonces lo que les puedo recomendar es empezar a usar la aplicación gratis, utilizarla dentro de sus casas, con el wifi que tengan y no se les va a caer. Entonces no necesitan la protección de caída. Y pues, todo es un loguito. Más que todo este video, era algo corto que quería hacer para avisar a ciertas personas. Porque muchas personas me llegan a preguntar a mi stream. ¿Cómo puedo empezar a streamear si no tengo PC? Uy, yo quisiera ser streamer pero no tengo PC. Sí se puede. Eso es más que todo lo que les quiero decir. Voy a hacer un video en estos días, si este me va bien. ¿Cómo se pueden mejorar la calidad de su stream? Si ustedes no tienen una PC tan buena, no tienen una cámara tan buena. ¿Cómo pueden mejorar la calidad de su audio en el stream? ¿Cómo empezar a mejorar la calidad del video? Algunos settings buenos que tengan para el stream para que ustedes no estén viendo un montón de números que realmente casi nadie entiende. También quiero sacar un video en el cual voy a estar explicando cómo crecer su comunidad. Cómo pasar de 0 viewers a tener 25 o 50 viewers. Así que vamos a ver cómo nos va a dejar este video. La verdad, gracias a todos los que llegaron hasta este punto. Y pues, si quieren seguir viendo videos de ese tipo, pues pueden darle like al video. Comenten abajo si les ha ayudado en algo y nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete y dale like al canal! ¡Suscríbete y dale a like al canal! ¡Suscríbete y dale a like al canal! Gracias.